Saludos mi gente, miren Yo hace unos días, hace como dos días Subí o escribí por Facebook un comentario De que yo a la policía dominicana la apoyaba Siempre y cuando sean actuaciones con los jóvenes Que los que andan en la calle desafiando a la autoridad y cosas así Pero en los últimos días han salido unos videos Que solo es maltratando a la gente, que la policía está Y no me venga nadie con pendejada a mí Vayan ustedes los que apoyan eso de la policía Y pregúntenle, y no tengo que mencionar el nombre Porque es bastante bien que lo saben cuáles son Vayan y díganle a esos infelices Que no tienen comida en su casa Que tienen tres o cuatro hijos que mantener Que tienen que pagar una renta Que tienen que pagar luz Que tienen que comprar gas Que tienen que comprar comida Principalmente Que no tienen un peso Vayan y díganle a ellos que se queden en su casa Si, yo estoy de acuerdo Con que la gente se quede en su casa Pero siempre y cuando el gobierno Les supla Les supla Los alimentos Por lo menos los alimentos Que esa gente necesita para sobrevivir Ustedes creen que yo en mi casa Sin comida Sin nada Voy a respetar una ley de un gobierno Que me diga a mí Que me quede en mi casa Cuando el gobierno que está llamado A ayudar a la población Con el dinero del pueblo No de ellos Lo ha dejado Y lo ha abandonado a su suerte Díganme ustedes Miren ese infeliz Que andaba buscando arroz A una casa Y un ching de aceite De una vecina Como lo agarraron Y hasta yo creo Que hasta el arrocito Se lo botaron Ustedes me van a mí A decir Ustedes Los amigos míos Que me estaban Acabando Como dice el amigo Que me cayeron todos Porque yo defendía eso Díganle Díganle que Que se queden En la casa Ustedes creen Que eso está bien Ustedes Quizás tienen su comida En su casa Esos infelices No Esos infelices Se están muriendo Del hambre Y ustedes me van a mí A decir Vea yo Yo hoy respeto Veinte veces Una regla de un gobierno A mí Así Porque el gobierno No ve por nadie Ese gobierno No ve por nadie En Santo Domingo El pobre Se lo está llevando El diablo Y no es verdad Que yo con hambre Me voy a quedar En mi casa Eso no es verdad Así O a menos Que ustedes Lo que defienden A la policía Vayan y le lleven La comida A la casa de ellos Digo Muchos no No van a poder Llevársela Porque muchos De esos que estaban Hablando disparate Los amigos míos Esos amigos míos Yo saben Quienes son No tengo que mencionar El nombre Llévenle la comida A la casa A los infelices Para que no salgan Yo salgo 20 veces Y 20 veces rompo Las reglas Si yo no tengo Que comer en mi casa Y yo tengo Mis hijos Que me están pidiendo Ustedes están locos Así que Nos vemos señores Y el que no tenga Que comer en su casa Y el gobierno No le da nada Salgan a la calle A buscar comida De alguna manera Nadie se va a morir De la hambre Ustedes están locos Porque esos funcionarios Tienen su comida Segurada En su casa Y muchos de los que critican De alguna manera O otra Se la buscan También con el gobierno Y de alguna forma No todo Porque Yo sé que la mayoría Que yo conozco Que estaban opinando Ahí Ni están allá Pero ellos tienen Su comida aquí Papi Esos infelices De allá No tienen nada Así que Dejen de estar Ustedes hablando Disparate Que ustedes no saben La situación de nadie Denle gracias a Dios Que ustedes tienen que comer Y yo tengo que comer Gracias papá Dios Y a este país No hay mío Yo le doy gracias A este país A New York Que aunque estemos pasando Por esta Con la ayuda De papá Dios Nosotros vamos Para adelante Porque trabajamos Porque New York Es diferente No me vengan Ustedes con esas pendejas A mí Y hubo un amigo mío Que dijo Que yo estaba mejor allá Que aquí Veinte veces Estoy mejor aquí Que allá Creo que ustedes Me están hablando Disparate a mí No me comparen Ya ustedes saben Mi gente Cuídense Me